Bueno, este es el unpacking, unboxing del Masterpiece Lambor, conocido por estos lares como SciSwipe. En este caso es el Masterpiece número 12 de la línea Takara. Bien, comencemos con el análisis de la caja. Como siempre, Takara nos tiene acostumbrados, es una caja muy bien cuidada en detalles, con fotografías y no con renders de la imagen en su modo robot y en su modo alterno. Obviamente, al ser el modo alterno un Lamborghini, Takara ha tenido que tener los derechos de la empresa Lamborghini y por eso van a haber algunos detalles dentro de la caja a los cuales tenemos que tener consideración. Bien, aquí está. Bueno, no sé si pueden notar. Al igual que cuando hice el unboxing de Bumblebee, donde se evidenciaba el holograma de la empresa Volkswagen, En este caso, con el amigo Lambor o SciSwipe, tenemos el holograma de la caja Lamborghini. Y vuelvo a repetir, es un holograma, no es una platina. O sea, tienen que ver ustedes que haya profundidad en la imagen. Bien, si no ven esa profundidad en la imagen, entonces estamos frente a una platina y obviamente a una falsificación. Tenemos el número de serie también al costado, que es el número de producto de esta pieza. Y bueno, algunas otras frases en japonés que yo no entiendo en realidad. Bueno, al lado derecho tenemos también otra foto de la parte superior del amigo Lambor o SciSwipe, en otra posición. Y por la parte superior tenemos el logo de Transformers Masterpiece, con el número de Masterpiece que corresponde, que es el Masterpiece número 12. En el otro lado de la caja igual y bueno, además en la parte posterior podemos ver, bueno, una foto del modo alterno del amigo Lambor. Y en la parte inferior una comparativa con lo que sería el MP10 Optimus Prime, ¿no? Y cómo tiene la capacidad de poder entrar en la parte posterior de Optimus. También hay un detalle que dice los accesorios con los cuales viene. Una pistola, un misil cañón para la parte superior, un par de espejos supongo, un manual. Y nada más, aquí también tenemos imágenes en distintas posiciones de Lambor. Como para que uno vaya haciéndose la idea de lo que va a encontrar al interior, ¿no? Bueno, al ver esta imagen de Optimus se abre el apetito por conseguir el MP10 pronto llegará. Bien, vamos a abrirlo. Vamos a ver lo que hay adentro. Ya está, no hay nada más en la caja. Adiós, coja. Bien, tenemos un manual como corresponde para lo que es la transformación del amigo Lambor. Vamos a ver qué es lo que hay al interior. Así es. Cerramos. Tenemos un trade card. Es un BIOS. Tenemos que es un BIOS. Aquí está, bueno, no sé a qué corresponde cada valor porque está... Esto es japonés. Pero, bueno, es un BIOS. Es una tarjeta BIOS, ¿no? Con una foto de Lambor en modo robot y en modo alterno, ¿no? Y acá, este, nos dice el modelo, el modo alterno, ¿no? Un Lamborghini Countach LP500S. En la parte posterior, en la parte anterior, tenemos el arte conceptual. Del amigo Sizewipe o el amigo Lambor, como quieran llamarle. Está muy bonita, muy bonita la... El trade card o el BIOS card, ¿no? Aunque debo decir que en la línea Titans Return, las tarjetas son más consistentes, ¿no? Esta la veo un poco media... Medien deble, ¿no? Pero, bueno, ya. Tenemos esto. Tenemos el manual, ¿no? Manual de cómo transformarlo. Esperemos que no sea muy complicado. Pregamos. Aquí está. Bueno, aquí está cómo se ve por los laterales, ¿no? Y un detalle, ¿no? Este, una fotografía o un screen de la serie de animación, ¿no? Detallazo. Y acá arriba también una fotografía de la serie de animación, ¿no? Acá nos dice cómo colocar su armamento en el modo alterno. Y acá cómo colocarlo en el modo robot. Este, bueno, acá también tenemos más fotografías para colocar algunos accesorios que también vienen en la caja, en el lado de las manos, para emular algún capítulo de la serie, ¿no? ¿Qué más? Tenemos más fotografías del modo alterno. Y acá sí tenemos el BIOS en inglés, ¿no? Como para poder, eso menos, entender lo que decían en el card, ¿no? Y acá, bueno, en el modo alterno, visto de todos sus ángulos. Muy bonito en realidad, muy bonito. En la parte posterior, pues ya tenemos cómo se transforma paso por paso, ¿no? En blanco y negro. Y bueno. Bien, vamos a entonces sacar al amigo Lambor de su cámara de hipersueño en su modo alterno. Adiós. Y aquí sale. Una cosa que es curiosa en, digamos, en la línea cara en comparación con Hasbro, ¿no? Los Masterpiece en Hasbro vienen, no, también vienen en modo vehicular, ¿no? Porque Bumblebee me vino también en modo vehicular y ya después, este, ya después lo transformé en modo robot. Bueno, no iba a decir algo, pero ya. Bueno, definitivamente el modo alterno está muy bonito. Está muy, muy bien diseñado. Me parece que no es pintura, sino es el mismo plástico en algunas partes, ¿no? Y bueno, el detalle de los faros, que tiene plástico transparente. En la parte anterior, la parrilla, ¿no? También hay algunos detalles. Bueno, en la parte inferior, casi no puedo notar las partes del robot. O sea, eso es bueno, ¿no? Porque se ve muy bien escondida la parte del robot. En la parte posterior tenemos un par de palabras, me parece. Una dice... Los faros, mis faros están fallando. Dice algo, pero no puedo leer muy bien. No puedo leer muy bien lo que dice. Este... Bien. Bueno, a ver, ¿qué más viene? Viene... Viene el cañón que va sobre el hombro, ¿no? Que puede, si vemos acá, puede plegarse para hacer como una especie de pistola o, no sé. Es una pieza sólida. La única parte móvil es esta parte de acá. Y, por supuesto, viene también con un arma. Con su arma, ¿no? Pintada en plateado. Está muy interesante. Y viene con estos, este... Le llaman Piledriver. Supongo que debe ser algo así como lo que tiene Rumble para poder este... Para poder... Despejar o moler piedras o algo así. Piledriver. No sé cómo... Cómo se podría traducir eso. Bien. Viene con todos esos accesorios, no viene con más. Y nada más. Vamos a tratar de hacer la transformación sin... Ojalá que no muera en el intento. Para verlo en modo robot. Que es la idea, ¿no? Entonces, vamos a... Siempre he considerado que es más fácil transformarlo en modo robot que transformarlo después en modo vehicular. Siempre, siempre he considerado eso. Bien. Primero, lo primero. Primero tenemos que doblar estas llantitas hacia el interior, así. Así, así. Y de ahí sacar ambos brazos. Para ambos lados, me parece. Ahí está. Lo sacamos para ambos lados. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a subir un poquito más la escena para que puedan sentirme cómodo transformarlo y ustedes puedan verlo con calma. Bien. Lo ponemos así. En la parte posterior tenemos estos arelones que tenemos que ponerlos en esta posición. Y posterior a eso tenemos que, aparentemente, jalar... Jalar... Esperate. Acá... Uy. A ver, vamos a hacerlo con calma porque no queremos... No queremos lesionar a Sideway en su primera transformación. Definitivamente no. Entonces, acá ya está. Eso, eso, eso. O sea, acá tiene un... 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 Un gran... ¿No? Lo tenemos que hacer hacia adelante. Y liberamos toda esta parte que asumo deben de ser las piernas. Muy bien. Ya las liberamos. Y ahora tenemos que separarlas. Las separamos. Muy bien. Separadas. Y... Vamos a tratar de desplegarlas. Las separamos. Sí. Vamos a tratar de desplegarlas. Eh... Bien. Ahora tenemos que volver a colocar esto. Es un poquito medio complicado. Pero... No imposible. A ver, vamos a... Vamos a ver si podemos hacerlo. Ahí está. En el caso de cuando transformé a Bumblebee, fue mucho más intuitivo. Creo que este va a ser un pelín más complicado. Aunque ahorita ya no estoy siguiendo el manual. Vamos a ver si... Veo que acá atrás tiene algo para... Para plegar. Vamos a ver si es como yo pienso. Sí, sí. Efectivamente. Sí, sí. Esta parte sí me parece que es intuitiva, ¿no? Se gira completamente la parte de las llantas. O la parte del faldón de las llantas. Y esto que estaba plegado hacia atrás se despliega hacia adelante. Y me parece que por acá debe de encajar, ¿no? Mientras que vamos haciendo eso. Esto me imagino que deben de ser los pies. Estoy yendo por mi cuenta en este momento. Ya dejé de mirar el manual. Y estoy yendo absolutamente por mi cuenta. Ojalá que me salga bien. Aquí está. Y ahora me imagino que esto de acá debe de bajar de alguna forma. Acá tenemos un pliegue. Como abrir esta parte... Está medio complicadito, pero... Creo que podemos lograrlo. A ver, ahí está. Ya está. Acá esto se extiende. Y acá cerramos. Ya tenemos un brazo. Aquí de la misma manera. Vamos a extender. Y acá sacamos la mano. Está plegada al interior. Y cerramos el brazo. Muy bien. Hasta ahí vamos. Bien, creo. Bien. Ahora esta parte es la que me parece... ¿Cómo es que la voy a hacer? ¿Cómo es que la voy a hacer? Ahí está. Se separó esta parte. Se separó. Entonces tenemos la parte del peto y la parte de la espalda. Ahora, ¿cómo bajar esto? Simplemente se pliega. Eso es. Se plegó. Quiero subir esto. Subimos de nuevo las llantas, me parece. Subimos de nuevo las llantas. Y ahí está. Subimos los brazos. Me parece que sí. Estoy siendo muy... Estoy tratando de ser lo más intuitivo posible. Imagino que esto lo tenemos que bajar. Lo tenemos que bajar. Y acá... Eso es. Acá también hay una parte. Esto estaba estirado. Lo estoy plegando. Y acá tiene un pin. Me imagino que debe haber algún puerto por algún lado, pero no lo veo. Me imagino que este debe ser el puerto. Ahí está. Sí, era el puerto. La cabeza del pobre Sáenz White está partida por la mitad. Tenemos que cerrarla. Y ya está. Los brazos no me convencen en la forma en la que han quedado. Vamos a ver si recurrimos a la imagen referencial. Para poder lograr un mejor empalme. Según la imagen referencial que tengo acá, estos brazos deberían de ir bien pegados. Bien pegados acá. Vamos a tratar de... Entonces esto, esto acá es así. No, pero en la imagen referencial no se ven las llantas. Entonces, me imagino que estas llantas tienen que estar hacia el interior. Y de ahí no deben de salir. Entonces vamos a plegar las llantas hacia el interior. Completamente. Y aquí vamos a tratar de colocar... Vamos a tratar de colocar... Pero no, no entra. No entra. Entonces esto, si no entra, es que tiene que ser de otra forma. De repente es así. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo podemos colocar esto? Y no morir en el intento. Sidewipe. ¿Qué difícil había sido transformarte? Bien. Vamos a ir con las piernas mientras tanto, para no aburrirlos. Bien. Acá debe de haber un... Un clic para esto. Esto no se pliega, así que debe ser así, como tal cual está. A ver, aquí... Bien, bien. Eso me pasa por no seguir al pie de la letra el manual. Esto de acá tiene que ir por delante. Ahí está, así. Y esto de acá también tiene que ir por delante. Ahí está, así. Entonces esto va acá. Claro, esto va así. Y esto de acá. Así. Algo así. Ahí está. Y los piececitos van acá. Dos piececitos. Uy. Bien. Ahí estamos. Pero aún no tengo el problema de que debería esto de acá estar más... No debería de haber un hueco acá. Definitivamente. Así que aquí algo, algo tiene que estar faltando. Y de repente esto de aquí se puede desplegar. Y yo estoy acá... Haciendo un poco medio el ridículo. No, esto no se puede desplegar. A ver, tenemos entonces una parte, dos partes. Y que en el medio está, queda hueco. Sí, en el medio queda hueco. Increíble. Increíble, increíble. Que para un masterpiece quede un huequito. Bien. Entonces, definitivamente queda un huequito acá. Entonces, vamos a tratar de armar la pieza lo más... Lo más presta posible. Ahí está. Ahí. Y acá. Ahí está. Y acá también. La disculpa del caso. Es la primera vez que lo estoy transformando. Entiendan, por favor. Y no quiero romper la figura como otros youtubers que en la primera transformación ya estaban rompiendo todo. Así que estoy tomándome las... Las... El tiempo necesario para poder hacerlo con calma. Aquí veo que hay un pin. Ese pin debería de insertarse en un puerto. Pero no veo ningún puerto a la vista, salvo este puerto de acá. Pero ese puerto está demasiado alejado para que se pueda colocar. Bien. Vamos a colocar acá así esto. Vamos a hacer... Esta transformación más o menos su cinta. Y acá atrás la espalda... Esto va acá, así. Y algo así es. Bueno. Se hizo lo que se pudo. Ahí está. Hasta ahí lo pude transformar, muchachos. Más de eso no puedo transformarlo. Bueno. Bueno, este... Debo decir que hay una gran estabilidad. A pesar de que... De que... Lo he transformado a medias. Me parece. Hay una buena sustentación. Se le coloca, obviamente, su cañón en el hombro. Lo vamos a colocar ahorita. Vamos a colocarlo en qué hombro va. En el hombro derecho. Acá lo colocamos. Ahí está. Vamos a colocarlo. Literalmente me ha hecho sudar este... Este enero. Ya. Ahí está. Lo hemos colocado en el hombro derecho. Y... Problemas de sustentación. Ya averiguaré cómo engrampar cada una de estas partes. Ahorita me tienes así, pero pronto... Pronto averiguaré tu secreto. Todo porque es la primera vez que te transformo. Ya está. Bien. Es una transformación medio compleja. Les voy adelantando. Sobre todo porque no se puede distinguir muy bien dónde es que van los puertos. Y como no se pueden distinguir dónde van los puertos, obviamente, tenemos aquí un pequeño problema. Entonces, este... Aquí, por ejemplo. Ahí está. Dios, qué complicado. Es encajar esto. En serio. Es complicado. Bueno. Vamos a tenerte ahí un rato. Ya te descubriré cuál es tu secreto. Bueno. Como les iba diciendo. Están media complicadas las cosas. O sea. O sea. No piensen... No crean que va a ser fácil transformar a este muchachón. Así que vayan preparándose. Con una buena dosis de paciencia. Con una buena dosis de paciencia. Bumblebee me parece que fue mucho más fácil de transformar. Trax también tenía su... También tuvo su nivel de complejidad. Y me parece que la estabilidad de este no es... No es de lo más óptima. Porque voy a ir tratando de pararlo. Y no... Hay una cierta limitación. Así que vayan preparándose para eso. Antes casi casi como que ya tenía. Y ahora ya no. Ahí está. La pesadilla de transformar a Lambor. O a Sizeway. Como quieran llamarlo. Es que lo que pasa es que no tiene lugares donde se pueda encajar... Como se debe de encajar esto. ¿No? Entonces como no hay lugares donde se puede encajar... Firmemente. Entonces hay una pérdida de estabilidad. También los pies no ayudan. Les diré. ¡Op! Se cae. Se cae. Increíble. Bien. Este muchachón... Sí que es un reto a la paciencia. Es un reto completo a la paciencia. Acá tenemos... Supuestamente esto tiene que quedar así. Así, así, así. Pero el tema es que acá no hay un... Acá tenemos un pin. Debería de acá, en el lado de acá, haber un puerto. Y lo único que tenemos es esta media... Medio puerto que está acá. Si yo lo trato de colocar ahí... O sea, va a encajar. Es cierto. Pero no va a encajar como debería encajar. Ah, pero acá esto se abre. Una luz al final del túnel, ¿será? Sí, parece que hay una luz al final del túnel. Bien. Ah, tenía un pequeño... Había un pequeño panel que estaba plegado. Muy bien. Acabo de colocar ese panel. Y ahora vamos a ver el otro. Acá debería también haber un panel. Un panel de control. A ver... A ver... A ver... A ver... Sí, aquí está el panel. El panel bien escondido. Y esto lo colocamos acá. Y ya está. Esto debería solucionar en cierta medida. Y ahora colocamos esto acá donde se debe colocar. En el puerto de acá. Ahí está. Bien. Bueno. Pero igual tenemos un tema con la estabilidad, les voy diciendo. O sea, la figura no es muy estable que digamos... Ahí está. Y eso me preocupa mucho. Ahí está. Ah... Después de mucho sufrir, logramos colocar a Sideway en una posición más o menos erguida. Falta colocar la pistola, se la colocamos. Vamos a colocarla acá. Ahí está. Ahora cerramos y listo. Bien. Ahí está el amigo Sideway. Tenemos acá que puede girar la cabeza derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo. ¿No? Con ciertas limitaciones. El tórax también puede girar hacia la derecha, hacia izquierda. ¿No es cierto? Piernas. Flexión, extensión, abeducción. Bien. Igual las rodillas. Flexión, extensión. Ahí también pronación. ¿No? ¿Se acuerdan? En ese sentido, me parece que las articulaciones cumplen bien. Igual los brazos. Flexión, extensión, abeducción, aducción. Hay pronación también. Flexión del antebrazo sobre brazo. O sea, está bien articulado. Pero el tema es que es muy inestable la figura. No sé qué voy a hacer para que la figura esté más estable. O sea, el tema son que los pies... Ah, pero... Ah, ya. Ah, acá tenía una pequeña pestaña. Me imagino que para darle estabilidad. Ahí está. Ponemos la pestaña. El milagro está hecho, señores. Eso era. Faltaba extender esa pestaña. Y ahora sí, tenemos a Sideway correctamente estable. Toda una pesadilla de transformarlo. Sí es toda una pesadilla de transformarlo. La figura se ve muy bien. Se ve muy bien. Es bastante lábil. Podría decirlo. En muchas partes. Hay ciertos vacíos. Pero una vez transformada, se ve muy bien. Se ve muy bien, en serio. Vamos a hacer una pose así. Que sea una pose... Ay, se me salió el cañón. Bueno, se fue el cañón. Este... Ay. Solo si lo solucionamos en este momento. Vamos a colocarle el cañón por acá de nuevo. No sé cómo podía ver con este tremendo cañón ahí. Pero vamos a colocárselo acá por el momento. Para que se vea mucho mejor. Ahí está. Eso es. Eso es. Y como está el cañón ahí, ahí está. Entonces, desde aquí se ve mejor. Voy a subir un poco la cámara. Para que ustedes puedan apreciarlo. Tal como yo lo estoy viendo. En una posición un poquito más... Ahí está. Ahora... Debo decir... Sí, es una figura bonita. Chévere. Sí. Es agradable. Pero... No sé. Masterpiece. Masterpiece, Masterpiece. Yo creo que podría existir una versión mucho mejor que esta. Vamos a colocar el arma en el lado contralateral para que haga balance. Pero sí. Sí, esa es la figura. Está muy bien. Para hacer una comparativa, vamos a ponerlo en costado de su gemelo, el Sidewipe de Takara. Creo que es el Genkei, si no me equivoco. Aquí está. Aquí está su hermano gemelo. El Genkei, que vino sin pistola. Y solamente, este... Vino con el cañón en la parte superior. ¿No? Ahí está. No sé. Yo creo que... En tamaño no se dejen engañar. Ahí en la cámara parece que fuera más enano. Pero en realidad... La diferencia no es mucha. Voy a ponerlo frente a frente. Será pues una cabecita de diferencia. Media cabeza de diferencia. Vamos a bajar la cámara para que... Para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Ahí está. Entonces, este... Sí, bueno. La figura de Sidewipe es una muy buena figura. Pero no sé si podría decir que está a nivel de un masterpiece. ¿No? Estoy viendo los acabados. Están muy interesantes. ¿No? Pero... El tema de los vacíos en la parte inferior. En las piernas que son... Es tan difícil de transformar. Me parece que es un punto en contra. Me parece que es un punto en contra. El tema... ¿Qué más? Ese pecho me parece demasiado grande. Aunque bueno. En su hermano Genkei también igual. ¿No? Es un pechón. Son pechogones estos dos. Fuera de eso. Creo que todo bien. Encontré el secreto de la estabilidad. Que era extender este... Extender la parte posterior de... La parte posterior del pie. ¿No? Bueno. Nada más. Esta posición está en media rara. Lambor. Mejor vamos a colocarte así. Perchito. Eso es. Bien machito. Ahí está. Bien. Eso es todo. Ha sido un video algo accidentado. Ha sido bastante tortuosa la transformación. Pero finalmente la hemos logrado. Como siempre les digo. Mi pérdida es su ganancia. En esta ocasión estoy medio en duda. La figura está muy bonita. Pero tiene muchos peros. Y no quiero imaginar cómo voy a hacer para transformarla de nuevo en auto. O sea. Debe ser una pesadilla. Y yo creo que... O sea. Un masterpiece debe ser muy intuitivo. ¿No? Una pieza maestra debe ser muy intuitiva. Al menos es el concepto que yo tengo. O sea. Debe ser bonita. Debe ser muy intuitiva. Y en ambos modos debe tener una cierta estabilidad. Yo le doy a este masterpiece un 8. Un 8 de 10. ¿No? Y bueno. En cuestiones de acabados. Inclusive yo creo que... Que el amigo Genkei. Tiene unos acabados un poquito más... Con más detallitos. ¿No? Creo. Me parece. Pero bueno. Ya son cosas subjetivas. Les vuelvo a repetir. Mi pérdida es su ganancia. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Denle like. Y bueno. Esto ha sido todo. Esto ha sido mi vida en Beats. Hasta un próximo masterpiece espero. O hasta un próximo video mostrándole alguna cosa. Muchas gracias. 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 Gracias.